Nos encontramos con Nery Dubón, el ex vecino de la comunidad del Barbasco, pues están realizando un importante proyecto, lo que es pavimentación de un tramo carretero. Díganos Nery, desde cuándo ustedes como comunidad tenían ya planificado hacer este proyecto? Gracias Toño por la oportunidad, este proyecto se había perfilado hace como el 2008, se fue en un perfil de proyectos que se hicieron y se había soñado tener este proyecto y gracias a Dios se está realizando en el momento de hoy. Y pues para nosotros es de mucho beneficio también para los vecinos y las personas que nos visitan, porque nosotros aquí no tenemos mucho acceso a las personas de los vendedores por el motivo de la carretera. Ya hoy con este tramo que se está pavimentando nuestros carriles, pues yo creo que ya la comunidad se va a ver beneficiada, tanto como para traer materiales como para vender sus productos. También agradeciendo al alcalde por darnos la oportunidad de mejorar nuestra comunidad y también a los vecinos que están renuentes, que no quieren trabajar, pues decirles a ellos que este es un beneficio para todos y que se animen a venir a trabajar y que no se pongan renuentes ahí, porque hay algunos que han puesto muchos pretextos ahí, que no, que aquí no pasan y la verdad pues uno no ve que va a pasar uno, sino que esto es un beneficio y un realce que le va a dar a la comunidad. Cuando no se estaba haciendo este proyecto así con esto de tramo con pavimento, pues se invertía dinero en patroles, ahora lo que pretende es que esto se le dé un mantenimiento y que perdure pues este proyecto. Así es, Toño, mire que nosotros ya con este trabajo realizado, pues nosotros lo que queremos es verdad que se mantenga, porque bueno nosotros aquí cuando el tramo carretero estaba en mal estado, nosotros hacíamos gestiones a la municipalidad, venían máquinas a repararlos, pero lo más que nos duraba eran cinco días, porque al venir la primera tormenta y la calle que volvía a quedar en pésimo estado, si usted puede ver ahorita nosotros le dimos una reparada para poder traer el material y solo caía una tormenta y la dejó en mal estado que nos han dejado el material abotado por ahí abajo, entonces ahorita que se está arreglando esto pues esperamos que el trabajo nos dure y nosotros como vecinos de la comunidad seguir arreglando los tramos donde no va a entrar este proyecto para que se mantenga en buen estado y que la cuneta siempre se mantenga limpia, porque eso es parte del problema aquí en la comunidad. Más o menos, Nery, el presupuesto para realizar este proyecto, porque tenemos entendido que está diseminado en cuatro etapas, ¿verdad? Esta es una primera etapa, ¿más o menos cuánto es el proyecto que ustedes manejan? Pues hasta ahorita, mire, Toño, se maneja un presupuesto de 250 mil empiras, esperamos, ¿verdad?, que alcancemos a llegar hasta donde tenemos la meta ahorita, ¿verdad?, porque así como va el trabajo, pues yo creo que ojalá se avance hasta donde tiene la meta presupuestada y ojalá si no se termina, pues hacer otra gestión por ahí para poderlo terminar, ya que nosotros la idea es dejarlo terminado hasta donde se tiene ya el plan de trabajo. Hemos visto nosotros, ¿verdad?, va muy bien este proyecto, bonito, ¿verdad?, ojalá pues los vecinos de esta comunidad se incorporen más para que puedan concluirlo y como dice usted, que el presupuesto les ajuste para hacer más, ¿verdad?, para que esto tenga acceso, pues, a las personas que visitan acá. O sea, importante lo que usted decía, Nery, del acceso a los vendedores, ¿verdad?, ese es uno de los primeros puntos, o un enfermo que ya la ambulancia puede entrar aquí. ¿Algún mensaje para esas personas que aún están renuentes a colaborar? No, pues, pedirles a ellos la colaboración, ¿verdad?, para que se aboquen al trabajo, ya que es un beneficio para todos, aquí no es que solo uno o algo otra persona, porque no es que aquí va adentrar, sino que aquí los beneficia a todos, por ejemplo, en lo que es el acarreo de materiales, porque muchas personas aquí han puesto pretextos que no pueden construir por el pésimo de la calle, pero ya con el trabajo realizado, así como se va quedando ahorita, pues, yo creo que mucha gente está motivada y está viendo el buen proyecto y ojalá, ¿verdad?, que los que no quieran venir, pues, que pongan su granito de arena allí y a los vecinos, ¿verdad?, que tienen propiedades aquí también, que si ellos tienen la voluntad de colaborarlos, pues, que aquí nosotros estamos esperando y ojalá, ¿verdad?, que el trabajo lo terminemos. Bueno, fueron palabras de Nery Dubón, vecino de la Comunidad del Barbasco, hablándolo sobre este proyecto que está realizando, lo que es este tramo de pavimentación, dos carriles, acceso, pues, a la Comunidad del Barbasco, esperando y solicitando la colaboración a cada personas que tienen propiedades o al mismo los vecinos de esta comunidad para que puedan seguir colaborando. Naún Romero en cámaras, Antonio Alvarado, para Noticias Misperro TV.